Bien, y desde el programa de personas mayores que depende de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la UADER, hay un nuevo programa que se enfoca fundamentalmente en los adultos mayores y en esta época de aislamiento social obligatorio, obviamente nos parece muy importante conocer detalles. Así que vamos a hablar con el titular del programa, Julián Osoro. Julián, gracias por atendernos, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Sonia. Bueno, básicamente, ¿qué es este programa de adultos mayores que depende de la UADER? Contanos. Bueno, en realidad, nosotros desde el año 2009 venimos trabajando en la temática de vejez. En el año 2014, el rector de la universidad decide crear el área de personas mayores de la UADER para poder, de alguna manera, aumentar y potenciar el trabajo que se venía haciendo. Imagínense cómo se ha potenciado que había 13 talleres cuando comenzamos por allá por el 2009 y a la fecha tenemos 156 talleres en toda la provincia. Recordemos que la UADER tiene territorio en toda la provincia. También estos talleres son para las personas mayores. También realizamos capacitaciones a profesionales, a estudiantes y al público en general. Siempre pensando desde la perspectiva gerontológica y de los derechos humanos de las personas mayores. Brevemente es eso. ¿Y qué pasa ahora, por ejemplo, en esta época de cuarentena, cuando los adultos mayores deberían seguir realizando algún tipo de actividades? Justamente me imagino que esa es la idea, digamos, tanto a nivel físico, tanto a nivel psíquico. Y que, bueno, ahora me imagino que tendrán que estar, sobre todo, exigidos por la conectividad, ¿no? Por lo virtual. Sí, totalmente. Nos hemos reinventado de alguna manera. Principalmente desde la universidad lo que hemos hecho es poner a disposición todas las redes de comunicación que nosotros tenemos, ya sea Facebook, ya sea Instagram, el correo electrónico de la universidad, como así también los teléfonos particulares de los empleados de nosotros del área de adultos mayores, que son cuatro en la costa del Paraná y dos en la costa del Uruguay, cosa de tener diferentes formas de que las personas mayores se puedan contactar con nosotros. ¿Qué tipo de, sí, perdón, qué tipo de, no sé si decir, cátedras, cursos, pueden hacerse así de manera virtual? Porque doy por hecho que no son todos, pero capaz que sí, que todos pueden conectarse. En realidad nosotros estamos trabajando en función de la demanda. A nosotros algunas personas nos están pidiendo, por ejemplo, ejercicios de estimulación cognitiva, a lo cual nosotros lo que hacemos es tratar de adaptarlo al formato de lo que nos pidan. A veces por correo o a veces por teléfono, vamos viendo por WhatsApp, vamos viendo en función de la demanda. Nosotros podemos enviar cualquier cuestión que esté relacionada con lo del ámbito académico, ¿sí? Y algo importante también para remarcar es que también pueden hacer cualquier otro tipo de consulta a estos lugares de comunicación. Ya sea de otro, si son de otro índole que no es el académico, tranquilamente nosotros lo que hacemos es nos comunicamos con la institución correspondiente para poder luego brindar esta inquietud que nos consultaron. Perfecto. Julián, por último, ¿qué sugerencia le harían precisamente desde ese espacio tan importante y sobre todo en esta época a las personas adultas mayores? Bueno, principalmente lo que se viene diciendo, que se queden en su casa, ¿sí? Eso es sumamente importante. Segundo, que traten de tener el mayor contacto posible a través de todas estas redes de apoyo que nosotros estamos hablando, no solamente con las nuestras desde la universidad, sino también con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Es sumamente importante que las personas mayores no se sientan solas, ¿sí? También que tengan, sostengan rutinas que sean flexibles para poder trabajar lo que está relacionado con los hábitos saludables, ¿sí? Sobre todo ahora con la higiene, con los hábitos de alimentación, del sueño. Hoy se nos cambia todo, nos ha cambiado los horarios, nos ha cambiado todo. Algo bastante importante es poder proyectar y pensarse luego de que esto pase. Entonces, pensemos que esto es transitorio, que no va a ser para siempre, no sabemos cuánto va a durar, pero es importante poder pensar más allá. Perfecto. Simplemente acotar que esto que estamos hablando ahora, todo este detalle que estamos brindando, va a ser parte de un nuevo segmento que va a tener y que va a ofrecer telediario, sobre todo para las personas mayores. Así que, bueno, celebramos esta iniciativa y seguramente nos vamos a estar viendo la cara seguido precisamente para hablar sobre todos estos temas, Julián. Así es, Sonia. La verdad que les agradezco. Creo sumamente importante, otra de las sugerencias, es el tema de la sobreinformación y creo que es importante que los noticieros se puedan brindar información fidedigna, en este caso que es de salud pública, ya sea del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia o del municipio correspondiente. Así que, desde ya, muchísimas gracias. Bueno, hasta el próximo encuentro, entonces. Muchísimas gracias, Julián Osoro, del Departamento de Personas Mayores de la UADER, la Universidad Autónoma.